No, claro que no, porque la casa es la intimidad de una persona. No, no lo haría la verdad. Qué va, qué va, yo no podría además. Es entendible que la gente tenga reparo. Y darse el miedo también es porque hay un respaldo detrás de esta organización de Home Exchange, que hay abogados detrás, tú pagas una cuota anual para mantener la web y hay abogados en caso de que haya algún problema. Catalina y Gonzalo ahora están en Holanda. Hacen turismo de manera habitual intercambiando su casa. Me puse a escribir a la gente que me salía como que estaba disponible en la casa en esas fechas hasta que alguien me dio el ok, ¿no? Y a la vez me estaban escribiendo a mí para venir a mi casa y al final vino a mi casa una familia alemana que están ahora mismo allí. El intercambio de casas es una tendencia que va al alza. De hecho, bueno, se ha ido incrementando en los últimos años e incluso en los dos últimos años, a pesar de las dificultades vividas con la pandemia, también se ha consolidado como una forma segura de viajar, ¿no? No solo segura, sino económica también, responsable y auténtica. El único coste asociado son esa suscripción anual de 149 euros. Luego, todos los intercambios que se realicen durante un año, los intercambios en sí se producen sin ningún tipo de transacción económica. El ahorro es uno de los principales puntos a favor. Nos ha abierto un mundo de posibilidades el poder viajar. Yo he calculado que más o menos, tirando por lo más barato, nos hemos ahorrado en este viaje unos 1.400, 1.500 euros más o menos de estancia.